Sigue el conflicto en Gurabo entre una familia y el diputado Víctor Suárez por unos terrenos. Víctor Suárez dice que los terrenos le corresponden a él, la familia dice que son de ellos y mientras el hacha va y viene, a diario hay un encontronazo entre estas dos familias. Ojalá alguna autoridad con pantalones, con deseo de evitar una tragedia, pueda mediar. De no ser así, la sangre va a llegar al río porque a diario se están presentando este tipo de discusiones entre estas dos familias. Vamos a ver. Ellos aportaron, eso aportaron y todo lo demás para allá aportaron. ¿Por qué? Porque tenemos autorización de Julio Ogando. Ella, ahora voy bien de nuevo, ¿qué ha pasado? ¿Qué le dice? Ahora estábamos haciendo la pared por autorización de Julio Ogando, quien fue quien nos vendió a nosotros. Esta calle todavía está en la carta de constancia de Julio Ogando, por eso es privada. Entonces hacemos la calle, nos envían primero una unidad de la policía que nos quieren llevar los trabajadores porque supuestamente ellos están cometiendo un delito que aquí no vienen con una autorización de nadie, no vienen con un fiscal, no vienen con el abogado del Estado, no vienen con nadie. Simplemente porque el diputado Víctor Suárez lo mandó a paralizarla, porque él quiere ponernos ahí una traba de gallo. Y eso altera el medio ambiente y en una comunidad no está permitida. Ahora les dejamos la calle y nos mandan todas estas unidades. Entonces vamos a ver qué se va a decidir, porque nosotros aquí como comunitarios tenemos derecho de propiedad en las calles privadas. Porque hay calles privadas y hay calles públicas, y esta es privada. Ok. ¿Cuál es tu nombre, niña? Marlene Adames. Ok. Y que quiten eso de ahí y se lo lleven o lo recogen y ya están maltratando. Y a eso es lo que tiene que serán maltratando. Es muy amable mi comandante, un placer, teniente hemos robado de este lado. Voy amándonos al peto. Pero ahí, óyeme, pero... Porque él dio la orden, porque él dio la orden, la tienen ahí, este y la parte, aquí también. Eso no es de él. Eso es. Venga suyo entonces, todo, todo, porque él, en el parte de la casa, dio la orden, las clavillas, el calentamiento, ahí está. Nosotros para la construcción, ustedes se llevan de su diario. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Usted sale para allá, entonces. Venga, 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 venga. Vamos a buscar la solución a esto. Que la meta vaya. La verdad es cómo se viene de la casa, pero que también se viene de la calle. Esa parte de él, esa parte de él. Esa parte de ese señor. Esa parte de ese señor. Nunca se metieron de conflicto. Vamos a buscar la solución. Es que, óigame, es que, es que, oigame. Aquí nada más se está oyendo, lo que quiere Víctor Suárez, y nosotros, lo que quiere Víctor Suárez, y nosotros, o sea, lo que quiere Víctor Suárez, se queda tranquilo ahí, donde nosotros se paran los calles. Julio Gando, él mismo nos está diciendo que vayan allá de un pronto, eso sería un pan comido para ustedes, porque si hay razón de ustedes, eso es de una vez. Por mandato del diputado, por el diputado Suárez estamos aquí trancadas, por él estamos aquí trancadas, porque no hemos hecho nada, nada. Aquí no hay una orden de arresto, aquí no hay nada, entonces hubo esto, nosotros nos vamos ante la policía allá abajo, a ver qué es lo que está pasando aquí, en este país. Espérenme, espérenme, espérenme. ¿Y qué le dijeron a ustedes? Que nosotros estamos plagando delitos por poner una pared, por poner una pared, desde cuándo poner una pared es un delito penal en ese país, pero como el diputado Suárez se inventó, parece que a partir de ahora, por nosotros, es un delito. ¿Cómo fue que la arrestaron a ella? No estaba en mi casa, mi amor, no estaba en la casa. ¿Qué le dijeron a ella? Ellas estaban en la oficina trabajando, llegó la esposa del diputado, todas ellas, se llamaron en discusión. Ella le ofreció una galleta a mi hermana No te sé decir que de ahí pasó Entonces las que tienen que estar al precio eran las tres No, pero las que pusieron a mi hermana y a mi sobrina ¿Por qué? Porque es la esposa del diputado Que no es nadie Porque te defendemos a nosotros, lo que nos está escondiendo a nosotros ¿De qué manera llegó ella ya? No te sé decir porque no estaba Ella llegó a cortar el rama, a cortar el palo Y todo lo que ella le dio la gana Pero esto nos vamos a ir a la justicia donde hay que ir